Pues aquí lo que puedes rellenar en el editor de tu perfil es lo que hemos denominado el manifiesto vital. El manifiesto vital es quién eres tú realmente, cómo te defines ante el mundo. Entonces aquí puedes decir cosas que no dices en ninguna otra red social, como por ejemplo qué ideas tienes para cambiar el mundo. Aquí puedes decir qué acciones solidarias sueles hacer, o sea, cómo realmente eres tú. Aquí puedes decir qué te hace rir, qué te hace llorar, qué te entristece, qué te enternece. Bueno, pues son cosas que nos da mucha vergüenza decirlo, sobre todo a los vascos, que somos muy nuestros, pero que realmente, por supuesto, es libre de que alguno hace lo que quiera, pero si vais a buscar mi perfil, Alberto Medrano, pues obviamente yo soy el fundador y soy el primero, pues de alguna manera se ha atrevido a mostrarle al mundo como soy. Incluso hay un vídeo en el que yo me he grabado, que todavía no tenía la capacidad de la red social de subir vídeos, porque como sabéis es carísimo, lo haremos cuando tengamos más inversión. Pero tú te grabas un vídeo en YouTube, con tu meslazo o lo que sea, lo subes y pones la URL, y donde yo en tres minutos me presento a yo, Alberto Medrano, quién soy delante del mundo. Pero yo a nivel personal, saco lo más dentro de mí para decir quién soy yo, para que todo el mundo me conozca. Bueno, pues eso es lo que hemos denominado el manifiesto vital. Lo siguiente que podemos hacer en Digimba's Network es lo que hemos llamado calificar. Yo he estado trabajando en muchas empresas, en varias multinacionales, y una de ellas es la famosa Standard & Poor's, que conoceréis todos como la gran agencia de calificación crediticia. Y bueno, pues también se ha excusado mucho este tipo de agencias de que emiten opiniones, y como sabéis, mueven los mercados financieros, tiran la bolsa, son opiniones absolutamente subjetivas de analistas, y que nosotros tomamos siempre, no nos enteramos de nada ni participamos. Bueno, pues en Digimba's Network es al revés. Aquí el empoderamiento y el poder lo tenemos las personas. Bueno, pues aquí el Standard & Poor's somos todos y cada uno de nosotros, porque nosotros somos los que vamos a poner una nota a las marcas, a las empresas, a los políticos, a las organizaciones. Y es una marca, una nota que les vamos a poner en términos de algo que yo considero que es lo más importante, que es la humanidad. Cómo de humanos, cómo de éticos, creemos que es una marca. Y como sabéis, hay muchas plataformas de valoración de productos y servicios, TripAdvisor, por ejemplo, vamos todos a viajar y lo que hacemos es buscar un hotel, buscar un restaurante, porque nos fiamos de las opiniones de desconocidos, pero son opiniones sobre productos y servicios. Me ha gustado el hotel, me ha gustado el desayuno, el restaurante, pero que no existe hasta ahora, y he viajado mucho por Estados Unidos y por Europa, y es una plataforma vertical como esta, donde yo puedo decir cómo me han tratado a mí como persona, al margen del producto o servicio. Bueno, pues eso es lo que hemos denominado el Rating Humano. Y fijaros qué cosas estamos descubriendo y estoy descubriendo a lo largo de este proceso, que cada día que pasa, si cabe, es más sorprendente positivamente, es que el keyword Rating Humano, al final, no existe en Internet, más que en el Human Network. Ya sé si hay Ratings crediticios, tenemos la Judicalidad Gobierno Vasco, AENOR, hay un montón de agencias que hacen valoraciones, que le llaman un Rating, bueno, pues el concepto Rating Humano, que debería ser, a mí me parece, lo más evidente, ¿no? O sea, antes de tu Rating crediticio o qué tipo de productos tienes, a mí lo que me interesa saber es quién eres tú desde el punto de vista ético. Bueno, pues si te creáis Rating Humano, Human Rating en Internet, solo hay una entrada que corresponde a la NASA, hay un PDF de la NASA, donde explica que el análisis que hace la NASA a los astronautas antes de llegar al espacio, puede llamar un Rating Humano. Pero el keyword como tal no existe, entonces, esta red es tan poderosa, o va a ser tan poderosa, y vosotros quiero que me ayudéis, y espero que seáis partíficos de este movimiento humanista, que tú tecleas Rating Humano Coca-Cola, y sale el perfil de Coca-Cola en DigiMansNet. Pues fijaros las entradas, millones de entradas que tiene que tener Coca-Cola en Google, como aquí he buscado, bueno, pues dependiendo en qué búsqueda hacéis, en qué navegador, igual estáis en la quinta posición, a mí me sale el primero, el primer perfil es el de Coca-Cola, porque una de las grandes ventajas que, como sabéis, tiene las redes sociales, y en particular también de HumansNetwork, es que cualquiera puede crear el perfil de una marca, de tal manera que yo quiero hablar con Coca-Cola, o quiero decir algo sobre Coca-Cola, o sobre Google, o sobre el restaurante de aquí enfrente, y si no está, en un minuto lo creo, en diez segundos, porque meto su usuario, su nombre, y automáticamente está creado el perfil de Coca-Cola en las redes de los seres humanos, algo que ya se puede hacer en las redes sociales, vosotros tenéis en Facebook Marlon Rajoy y tenéis 25, tenéis Marlon Rajoy perfil oficial, certificado, y luego tenéis Marlon Rajoy Dimisión, o Marlon Rajoy Te Quiero, o lo que sea, bueno, pues en dirección más neto es igual, cualquiera podemos crear un perfil, pero lo que sí que vamos a evitar, que no tiene sentido, es que haya duplicidades, es decir, si hay un perfil de LVVA, está de LVVA, no tiene sentido que haya más, porque queremos que la gente hable con y de LVVA. Entonces, hay, estamos todavía en beta, en navidades ya lo vamos a quitar, y os invito a todos vosotros que estéis aquí, a que obviamente ayudéis a difundir este movimiento, estamos unas 600 personas, que ha habido un boca a oreja desde hace un año, y lo lanzamos en la Universidad de Justo, y hay 900 perfiles, entonces pues está creado el perfil de Marlon Rajoy, está creado el perfil de la NASA, está creado el perfil de Mandela, está creado el perfil de Coca-Cola, de mucha gente, y por supuesto de políticos. Entonces, además de calificar, aquí podemos interactuar con las marcas, podemos mandarles una pregunta, podemos mandarles una sugerencia, podemos mandarles una queja, y podemos mandarles una petición. Conocéis la plataforma mundialmente famosa Change.org, que es una plataforma de empoderamiento a las personas, que tiene a 70 millones de usuarios en todo el mundo. Bueno, pues con la humildad que tenemos que nacer, pero bueno, pasamos de un lado, realmente DijonMás Neto es mucho más potente que Change, porque Change solo puede hacer una cosa, son peticiones, como sabéis Change, hace una petición, la gente la vota, y vas con 100.000 firmas al mundo offline, a ganar causas todos los libros. En DijonMás Network puedes hacer peticiones, pero puedes hacer muchas más cosas. Si yo te creo que quejas a recibir un banco, o que agradecimientos, que puedes hacer un agradecimiento a una empresa, a un político, a quien sea, y lo buscas en Twitter o en Facebook, pues está deslavazado, donde hay una sección para eso. Sin embargo, en DijonMás Network, y cada día estamos siendo mejor indexados por Google, y el resto de buscadores, tú vas a teclear quejas a Bank Inter, vas a ir a la sección de Bank Inter dentro de su muro, y vas a tener quejas, o vas a tener agradecimientos, o vas a tener sugerencias, y por supuesto vas a tener el rating humano. De tal manera que lo que aspiramos es a convertirnos en la plataforma mundial líder en valoración de la ética, que seamos la red social de la ética, de tal manera que cuando tú vas a buscar a internet, a buscar producto y servicio, irás a foros especializados, irás a diferentes webs, irás igual a LinkedIn a abrir el perfil, pero si quieres saber qué opina la gente sobre la ética de una marca, pues irás a la red de los seres humanos, donde todos vamos a exponer nuestra visión sobre esa marca, y al final tú sacarás tus conclusiones para determinar si tú quieres trabajar con esa marca, o quieres comprar esos productos, o quieres apoyar a una organización social, o quieres votar a un partido político. Entonces, humanizamos, calificamos, y al final actuamos, como parece en la home, vamos a actuar, obviamente tenemos que cerrar el círculo, a actuar un focamos de dos maneras, uno, seamos consecuentes con la filosofía de la red de los seres humanos, y castiguemos a los inhumanos, y premiemos a los humanos. La forma que a mí se ha ocurrido hace ya tres años, de cómo aportar mi granito de arena para cambiar este mundo, es, vamos a forzar los cambios, vamos a ayudar a las marcas a que se humanicen, porque yo parto de la convicción personal, y cada día no es ya una convicción, sino que lo dicen las estadísticas, las encuestas, es que el chavo nos ha traído, bueno, la crisis financiera es una crisis de valores, es un despertar, un despertar de conciencia, y las encuestas dicen, a nivel mundial, que cada día más nos preocupamos de quién está detrás de una empresa, más allá de productos y servicios, de hecho, ahí la última encuesta de Estados Unidos, dice que el 90% de los resultados, 10.000 personas en 10 países, dicen que ante igualdad de calidad-precio entre dos marcas, eligen aquella que consideren más ética, entonces, es un hecho, y lo sabéis, los departamentos de marketing, comunicación, por supuesto, RSC de las empresas, ya, cada día nos hablan menos de producto, nos hablan menos de sus características técnicas, y nos hablan de la imagen que quieren transmitir, tenemos la Fundación de Exxon, la Fundación de Televisión, Iberdrola Verde, ahora Endesa, la campaña que está haciendo para captar inversores, para contraponer el efecto de Iberdrola, porque dicen que van a invertir en España, es todo imagen, imagen, imagen para dar, y todo el mundo habla de las personas, a todo el mundo se le llena la boca, hablando de las personas, el mismo gobierno vasco, con el que estoy hablando últimamente bastante, y espero que sea pionero, pues habla compromiso con las personas, el VVA habla de un futuro mejor para las personas, ING ha cambiado el eslogan, de Fresh Viking, a People in Progress, entonces, a todo el mundo se le llena la boca, hablando de personas, bueno, pues entonces, hemos llegado nosotros y hemos dicho, bueno, pues demuestra, que realmente, lo más importante para ti las personas, nuestro eslogan es, nuestro eslogan es, because what matters most is people, ¿por qué de humans networks? Porque lo más importante son las personas, algo que es, evidentemente, obvio, pero que los tiempos se corren, hay que, hay que, hay que recordarlo, entonces, actual, invitamos a que seamos todos activistas, y que, ayudemos, y forcemos a las marcas, a que se conviertan en humanos, porque en el siglo XXI, en el momento actual, si no eres humano, ante todo, me da igual que seas, una empresa de telecomunicaciones, que seas un banco, que seas una zapaterilla, que seas un bar, si no me demuestras que eres humano, es que no vas a triunfar el mercado, y estás abocado a la desaparición, a la extinción, entonces, vamos a, a actuar de esa manera, y también invitamos a que todos los miembros de Digiumas Network, colaboremos con organizaciones sociales, en el perfil de una organización social, vamos a poner un botón de colaborar, para que una vez que estoy hablando, o, o bien un perfil de una organización, pueda directamente desde ahí, clicar, que me llevará a una página de crowdfunding, o me llevará a donde sea, pero que directamente la red de los seres humanos, pueda actuar, pueda cerrar el círculo, y pueda aportar mi herramienta de arena, al cambio social. Entonces, bueno, esto es la red de los seres humanos, llevo seis meses hablando directamente, con grandísimas empresas del Estado, y aquí de Euskadi, y la verdad es que, prácticamente el 100% me reconoce, que hacía falta esta red social, que parece mentira, con las miles de redes sociales que hay en el mundo, ninguna, hasta ahora, estaba verticalizada en el sector de la ética, y os puedo decir que bancos como ING, pues es el primer banco del mundo, que ya se está creando un perfil, porque el director de RSC, Chima Palomar, cuando vio esto, dijo, es que esto es lo que yo necesito, es un canal de comunicación para mí, para demostrar, que mi banco, o el banco que yo represento, es humano, porque piensan las personas, y los departamentos de RSC, simplemente en sus contenidos, en blogs, en webs, pero no había un sitio hasta ahora, donde fuese un canal de comunicación vertical, donde las marcas, puedan transmitir, los valores asociados, a ellos, y de hecho hay cuatro tipos de perfiles en The Humanist Network, que está recogida, toda la sociedad, tú te registras con una persona, como pasa en Facebook por ejemplo, y luego tú das data a otros perfiles, pues tú puedes dar data, tú como profesional, pues si te haces aquí, hace crónica, tienes que dar, cuentas a la sociedad, o puedes dar data a tu empresa, entonces yo a Alberto Medrano, he dado data a mi empresa, que es The Humanist Network, luego puedes dar data, otro tipo de perfil, que es el tercer sector, una organización, tu organización vecinal, tu grupo de amigos, tu ONG, lo que sea, y luego puedes dar data, una entidad pública, o un político, de tal manera que, está recogido en los cuatro agentes de la sociedad, es decir, uno, las personas, hasta las redes de los seres humanos, luego está el sector privado, empresas y profesionales, el sector público, todo tipo de entidades públicas, partidos políticos y políticos, y el tercer sector, organizaciones, entonces, al sector público, ¿qué les invitamos obviamente? Bueno, pues les invitamos a venir aquí, estoy hablando con el gobierno vasco, y el otro día estuve con Luis Pérez Corriena, que es el director del gobierno vasco, de gobierno abierto, de IREQI, y con la serie de la iniciativa, bueno, pues esto, le dije Luis, esto es el concepto, es muy parecido a IREQI, ya tienes que hablar con la ciudadanía, pero, por concepto y por defecto, pues la gente es muy reacia, muy susceptible, a que tú seas, te haces notas de un tipo de sesgo, pues si la plataforma es tuya, pues a mí quien me dice que tú, bueno, los comentarios que la ciudadanía te hace, pues los puedes obviar, o tal, porque la plataforma es tuya, sin embargo, si vas a una plataforma independiente, como las dos seres humanos, nadie te puede acusar, de que estés manipulando nada, y encima, hay unas funcionalidades creadas específicamente, para que la gente hable contigo, y lo mismo, te dé un agradecimiento, que te dé alguna queja, te dé alguna petición, y que te reite. Entonces, la verdad es que eso es muy impactado, y está pensando que, que realmente, ese siguiente paso de IREQI, es, vale, IREQI, pero en una plataforma independiente, con lo cual a los gobiernos, a las entidades públicas, a los políticos, les ofrecemos, realmente, demostramos que son humanos, y aplicar a las claves, el concepto de gobierno abierto. A las empresas, les ofrecemos la posibilidad, de tener un canal de comunicación, vertical, a través del cual, transmitir los valores, asociados a su marca, independientemente, de qué actividad, como digo, ING, ya está confirmado, y, pues, Fundación Banking, también, por ejemplo, la Fundación ALECO, he estado con muchas fundaciones, que realmente, están viendo en esto, la oportunidad, de, crear entre todos, un mercado ético, un mercado verdaderamente ético, donde, aquí el poder es de las personas, y donde todo el mundo, está expuesto, a lo que las personas, digamos, y al final, cada uno sacará sus conclusiones. Y luego, las organizaciones sociales, pues les ofrecemos también, que tengan la capacidad, de tener transparencia, ¿sabes? Hay mucho también, debate, respecto a las ONGs, pues, yo y con alguno compañero, las ONGs, pues, siempre nos quejamos, de que das dinero, y luego nos haces a donde va eso, te informan de los proyectos, tal, a ver dónde ahí se invierte eso, pues, primero, tienes que tener muchísima transparencia, pero, además, una característica importante, de la red de los seres humanos, es que puedes dar alta, no solamente a organizaciones, sino a proyectos, de tal manera que, esto ya se puede hacer en Facebook, en Facebook, ya sabes que hay muchas páginas de causa, pero no es lo más utilizado, a mí me parece importantísimo, que si alguien me pide dinero, o me pide colaboración, sobre un proyecto, de crear una escuela en China, no sé qué, pues, que crea un perfil, para que me esté informando, si yo envío dinero, lo que sea, pues, todos los días, puedes estar informado, sobre la evolución de ese proyecto, de tal manera que es, dar vida al proyecto, pues, es una de las funciones también, que podemos dar. Alberto, ¿alguna pregunta? Sí, por supuesto, por favor. Y, tenemos que seguir, luego vais a tener tiempo también, de coincidir con él, ¿eh? Sí. Me ha gustado, me ha parecido muy bonito, esta red, el proyecto, te quería hacer una pregunta, un poco de abogado del diablo, de verdad, que es muy necesaria esta red, porque, bueno, estamos viendo que el mundo está muy deshumanizado, correcto, pero, ¿qué, por qué se van a meter las empresas? las empresas hasta ahora dan la sensación o venden una imagen de me preocupo por ti, pues, ¿cuántas veces hemos recordado esos spots de los bancos diciendo yo me preocupo por ti, las puertas están abiertas, soy tu banco y luego te desahucio, ¿no? Entonces, pues, puedes seguir con esa línea, ¿no? Yo, con la publicidad, doy una imagen falsa, pero voy a centrar mis esfuerzos en eso, en darme imagen, aunque sea ficticia, y sigo con mis prácticas de conseguir beneficios los máximos a todas costas. Correcto. Era un poquito por ahí, ¿no? Un poquito que... Es una buena pregunta, hay dos aspectos, uno, que esta red social ha salido, por cierto, le ha nacido para desenmascarar a todos aquellos que nos quieren vender, entre comillas, la moto, de que hacen cosas buenas, entonces, aquí, nosotros tenemos el poder y nos vamos a desenmascarar, por lo cual, si tú me dices, los bancos, que no, yo digo un sector financiero que hace muchas cosas en el mundo de RSC, yo les diré en diciembre de autoridad, pero si estás teniendo transferentes, a mí demuéstrame que eres humano, devolviendo el dinero que has robado, a señores mayores, a mucha gente, y es la única manera, no me digas que has invertido 100 millones de euros en educación de no sé qué, pero realmente es eso, entonces, esto precisamente nace para que nadie se pueda esconder, y todos podemos valorar este tipo de cosas. Entonces, efectivamente, para los bancos, o para las empresas en general, esto supone un riesgo y una oportunidad, y yo, las conversaciones que yo he tenido desde hace meses, como os digo, les digo, entonces, claro, lo primero que viene es, ostras, el riesgo de que esté en la villana, ¿no? Entonces, lo primero que les digo yo, y que todo el mundo dice, mira, si alguien tiene que criticar, ya lo está haciendo, o sea, la internet está para eso, ¿no? Eso es como cuando hace 10, 15 años, incluso antes de Facebook, lo conoceréis todos, pues cuando vas a los grandes ceros de las compañías, y decís, oye, créate una página en Facebook, para hablar con tus stakeholders, ¿no? ¿no? Gracias.